gente qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy les traigo un vídeo súper informativo que va a ser súper corto en realidad no creo que me tome mucho en el cual explicó qué páginas deberías conocer qué páginas debería seguir si es que quieres iniciarte en el mundo competitivo de pokemon tcg esto es en base a mi experiencia son las páginas que he utilizado de las páginas que utilizo también hoy en día para sacar cierta información entonces espero que les sea de utilidad vamos a llegar a la primera en la primera es twitter que bueno ahora es ex aquí están básicamente todos los organizadores todas las páginas todos los jugadores entonces si no tienes una cuenta de ex no tienes una cuenta de twitter es mejor que te crees una porque ahí está todo el mundo ahí se comparte un montón de listas se comparte un montón de información entonces vamos a ver la primera página que es porque está tcg y yo recomiendo seguir porque bueno es el oji de las páginas de ese tipo empiezan a compartir por ejemplo los tops que hay en en distintos torneos a nivel internacional entonces siempre es bueno seguir a pokestats en segundo lugar tenemos a jptcg que es la página de nuestro amigo y miembro también del circuit andrés los tonado en el cual él comparte un montón de estadísticas súper chévere súper importante también que es básicamente los resultados de los torneos online los resultados los torneos presenciales pero más enfocado a un tema numérico más o menos viendo el win rate el conversion rate cuántos han hecho top 8 cuántos hicieron top 4 cuántos llegaron a semifinal cuántos ganaron entonces es demasiado demasiado útil tener toda esta información celulares de ex porque puedes ver que es bueno que estadísticamente es el mejor fácil en tus locales juega mucho no sé de giratina y quiere saber cuál es el problema para ir a contrar lo entonces este tipo de información la puedes encontrar en allí ptcg a veces hace sus tríos locas la cual lo volvió muy famoso que es la electric generator que si por ahí entran a su página de twitter fácil la encuentran y nada estas son las que yo recomiendo principalmente también siguen a jugadores profesionales como por ejemplo tort azul o grand aquí están sus users torre clef azul gg trick row bueno torta es el goat azul es un jugador espectacular súper constante gran creador de contenido y gran mali también es un súper jugador del mismo equipo que azul entonces incluso en el último torneo compartieron lista entonces me parece súper importante que puedan seguir estos jugadores porque a veces comparten información valiosa comparten listas gran me parece que a veces escribe entonces a veces son de paga pero incluso la información gratis es como que muy buena y nada siempre es importante que puedan seguir este tipo de jugadores también pueden seguir jugadores un poco más casuales que comparten sus listas en twitter ahí hay una comunidad súper grande de pokemon entonces es importante que tengan una cuenta ahí después vamos con limitless limitless es bueno la página que siempre ha compartido toda la información sobre los torneos desde hace muchísimo tiempo como podemos ver entramos a su página y podemos ver todos los regionales en san antonio stuttgart en malasia incluso polonia brisbane filipinas tenemos el like también el internacional de brasil y si tú clickeas en alguno de estos torneos básicamente vas a ir a la página donde están todos los decks que hicieron top y todos los jugadores y las listas que se compartieron también está ahí si tú le das a ese iconito que está abajo de list te va a aparecer esto donde está absolutamente toda la lista incluso con un precio promedio me parece basado en tc player puedes imprimir proxys puedes abrir imágenes puedes copiarlo a clickboard para importarlo al tc live si quieres netequear y probar un poco entonces es un recurso súper súper valioso para tener para que puedan sacar las listas ahí en especial si tú eres un jugador nuevo es mejor que vayas y copies una lista a que intentes armarlo a tú mismo porque aún no tienes los conocimientos suficientes como para optimizar una después también tenemos play limitless en play limitless está básicamente todos los torneos online estos torneos online si tú tienes tiempo libre puedes entrar decir hay uno a tal hora entonces vas entras te inscribes y puedes jugar simplemente tienes que agregar a tu oponente en el live juegan reportan y así van escalando todas las rondas hay torneos casi todos los días entonces nada es súper chévere que lo tengan si es que quieren testear y no tienen tiempo de salir a alguna tienda después tenemos pokestats.live que es una página relativamente nueva en la cual básicamente están los stats de los torneos pero en tiempo real entonces podemos ver cómo se van desenvolviendo los torneos qué jugadores están arriba con cuánta score una vez que termina esto podemos ver el uso de los decks en día 1 en día 2 podemos ver también el top de los jugadores podemos cliquear podemos ver sus matchups podemos ver qué decks topearon tanto en masters como en seniors como en juniors que jugadores estuvieron arriba entonces es súper chévere tenerlo ahí después vamos con twitch que twitch es una plataforma donde están todos los streamers de pokémon yo recomiendo su gg a james y tcg que fue reconocido por tener básicamente este challenge donde hacía 500 juegos de los box cayó grey y básicamente se volvió un experto en leg y te compartía toda la información incluso es una guía entonces siempre es bueno tener estos canales desmapeados smart tcg que es un creador de contenido relativamente nuevo es muy bueno jugando y como es más chiquito tú puedes entrar al chat puedes hablarle y probablemente te responda tricky in también bueno andrew es como que el og de esto entonces si es que tú entras posiblemente te des un buen rato porque sus streams son súper chévere súper divertidos hoy en día no estoy 100% seguro porque ya casi no entro verlo si es que sigue haciendo contenido competitivo a veces me parece que cuando sale la nueva expansión hace streams probando los decks entonces ahí sería un buen momento para entrar después vamos con youtube en youtube si te recomiendo azul dg azul hace streams en twitch y a la vez también comparte distintos decks en su canal de youtube donde los prueba donde lo juega donde también va explicando un poco sus jugadas entonces es súper chévere tener un buen jugador un jugador que sea realmente bueno haciendo contenido esto es súper enriquecedor para la persona que realmente quiere aprender a jugar también te recomiendo un common energy podcast que es básicamente el podcast azul con chip richie que es el caster de pokemon en el cual habla mucho sobre los resultados sobre las nuevas cartas cómo afecta esto al futuro que de que está topeando cosas así no entonces es súper súper chévere la información después hay un canal japonés la verdad no sé cómo pronunciarlo pero ahí también puedes encontrar ciertas listas de japón ir viendo más o menos que se está jugando futuro también tomar algunas ideas si bien en japón se juega súper distinto básicamente porque veo uno es bueno siempre tener una referencia por ahí no el siguiente canal es uno que a mí me gusta mucho que se harán fará en el cual él hace muchas guías de dex en los cuales agarra a personas que han topeado con esos dex que han ganado que han hecho topocha topota en regionales en inces para hacer guías de los dex hacer un pequeño vídeo de 25 30 minutos explicando absolutamente todo me parece demasiado bueno demasiado enriquecedor y es un súper canal para seguir si es que quieres mejorar después tenemos a jenny rablet que es el canal de santi fundador del perú pokemon circuit él me ha dicho que va a hacer más contenido y yo confío si es que no le dan un follow pero bueno vayan a seguirlo hace poco se subió un podcast justo con andrés con los tanado con nuestro querido los está sobre básicamente las cartas que van a rotar etcétera y cómo esto iba a afectar al meta futuro no entonces es contenido súper súper interesante bueno ahora hablamos del circuit en facebook porque tendrían que seguir el circuit bueno nosotros compartimos nuestras listas cuando jugamos cuando topeamos cuando ganamos algo siempre las compartimos no tenemos por qué ocultar la verdad entonces básicamente la sacamos al público acá pueden ver cuando hubo el link más grande del país bueno acá en perú en alfieri de segundo en la final no robé ningún yache ni ninguna yono para poder jugar contra garre y combat pero bueno a veces pasa y nada compartí la lista y así como yo lo comparten todos los miembros del circuit y también vemos las listas de los que hacen top en distintos challenge cap de las distintas tiendas que hay en perú este por ejemplo es una lista del top 8 el league challenge de carlauncho store que es una súper tienda a mí me encanta mucho siempre voy de hecho si es que viven en perú vayan arenales en el sótano ahí va a estar carlauncho store hacen torneo todos los miércoles a las 7 de la noche entonces si tienen tiempo el miércoles en la noche vayan a jugar vayan a probar que ahí estará nuestro querido amigo manu también haciendo de juez o jugando la verdad que no recuerdo pero bueno es una súper súper tienda y nada ahí como pueden ver si es que los jugadores acceden a darnos la lista a compartir la lista bueno nosotros la publicamos no y bueno eso sería todo eso serían todas las fuentes que tengo para compartir gracias por quedarte mucha suerte tus torneos espero que esta información te sirva para mejorar para armar mejores days para atopear más y nada y mucha suerte sus torneos que tenga muchos éxitos y muchos tops